¿Qué pasa? Oye, tenemos el papá de... No, ¿cómo hay papá de Marceneque? ¿Dónde está? El papá de Marceneque, ¿cucha? A ver, ahorita por ahí está, pero... ¿El papá? El papá de Marceneque, ¿ah, está por ahí el papá de Marceneque? Sí, acá estamos, estamos haciendo las cosas porque igual nos han pasado, ustedes un miento y un perecillo, entonces yo, yo con usted estoy en carrera de él. ¿Cuándo, cuándo, cuándo viste a un niñito que te preguntó que quería ser como tú? Ah, la verdad es un cabrón chico que me pilló y me dijo que quería ser como tú. Como viejo ando grande, yo le dije que se ponga la comida, que haga las tareas, todas aguas, que le haga caja a la mamita. Salud, gracias, el humor distinto, el humor distinto. Qué grande, Jolly, ya, chiquillos, les voy a explicar el y... ¿Y qué pasa? Gracias. Vamos a mostrarles un video. ¿Ya? Nuestros monitores, ¿ya? Ya. Y el video se va a detener. Es ahí donde les vamos a dar tres opciones y ustedes tienen que decir qué es lo que pasaría. Pero atento que entre medio yo los puedo sorprender con alguna pregunta. ¿Ya? No entendí, pero parte por allá, ¿o no? O todo, todo. Voy a partir contigo. Oye, DJ Black, ¿estás revolucionando todo el programa? Él no está atendiendo, está volviendo con el celular, ¿ah? Ah, está ahí. Pero, por favor, no. Está ahí en flan. Está en negocio, vendé, vendé. Oye, DJ Black no ha venido a revolucionar. Esto es un formato polaco, este programa, y no le podemos cambiar nada. Ya, te pido respeto, por favor. Vamos, señor director, con el primer video, pongo de play. ¿Qué pasa? A ver. Ya. Tienen los niños. Tendrán un skate. Un skate park. Ya. Ah. Y. Y ahí nos preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Tenemos tres alternativas. Ah, alternativas. Sí. Alternativas. Bien. Me siento como un video, loco. Sí. Vamos con las alternativas que dicen más o menos así. Más o menos o más. Oye, muy bien lo que dice. A. Se manda un truco a este niño. B. Se cae. C. La madre lo salga. Yo lo vi, chicos. El A. El A. Yo creo que es la B. Yo creo que es la A. Oye, es súper importante el concepto que acabas de decir. ¿Es como? Es como video, loco. Pero sin checho. Ya. Corten. Corten nada. ¿Quieren ver de nuevo el video? Sé que sí. 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 Ya. Vamos, señor director. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya. Oye, igual bien. Igual bien. Cacha. Se cae de brazo. Ah, bueno. ¿Qué va a pasar acá? Para mí se hace el perro. Pero guau. ¿Qué pasa? Las opciones. Las opciones. Vamos con las opciones nuevamente. Las opciones. Vamos con las opciones. Se manda un truco. B, se cae. C, la madre lo salva. Black. La B, la D, la D, la D. Yo creo que es la C. Yo creo que es la C. ¿Sí? La madre lo salva. Lo más que no... No esperáis. Porque... ¿Cómo saca? No sé la C. Digo yo la C. La mamá lo salva. ¿Cuál sería? Yo digo la A. La A. Se manda un truco. Se manda un truco. Con el niño. Hay dos A y una C. Se manda un truco. Yo voy por la B, ¿ah? Sí. Por favor, tomen en cuenta ella. Ella lo sabe. Tú no estás concursando. ¿Ustedes lo saben? Yo estoy concursando también. ¿Ustedes lo saben? ¿O parte? Yo soy parte de este equipo ya. Oye, vamos a ver quién se lleva el auto cero kilómetros o la moto esta noche. Señor director, vamos a ver. Y... ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí va. Le faltan tres dientes, cabrón. Le faltan tres dientes, cabrón. Le faltan tres dientes. Una vuelta. Vamos. 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 Truco. Vamos. Truco. Vamos. Truco. Vamos a baluzar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les dije? Ah, bien, bien. Se manda un truco. 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 Es de los nuestros DJ Blacks. Sí. Nunca perdió la elegancia al final. Bien, bien. No me pillaron en la moto. Con actitud. Con actitud. ¿Cuál pichí? Con el pichí. Ahí la cosa. Ya, les quiero decir que los tres perdieron. Hay que tomar. Tienen que tomar, sí. Es verdad. Un sorbito, un sorbito. Ah, no, déjame. Perdamos en todo. Perdamos en todo. Ya vamos a almorzar. Un sorbito, un sorbito. Tranquilo, ya vamos a almorzar. Eh, eh, eh. ¿Qué le pasa a papi? ¿Qué le pasa? Ya, ya. Ah, quedó pegado. ¿Cómo va a pasar? Vamos con el segundo video, señor director. ¿Para qué? Sigamos perdiendo. Sigamos perdiendo. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Y qué pasa? ¿Qué le 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 pasa? ¡Oh, una patrulla de carabinero, ah! Está llena de gente alrededor de unos carabineros. No entendí nada. ¿Un taxi verde con blanco? No, Nacho, una patrulla de carabinero. Ah, no la conozco. Arranca. Estoy. A ver, nuevamente el video. ¿Ya, pero sale ahí que llegaron los carabineros? A ver. ¿Qué le pasa? Ok. ¿Ya? Una multitud de gente, carabineros. ¿Ya? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Bueno, yo creo que es mejor ver la alternativa para acá. ¿Y qué le pasa? Espérate, una de las alternativas parece que DJ Blackman ha sentado atrás. No es así. No, no, no. No sean tontos. No sean tontos. Vamos a ver las opciones, director. Ahí está. Te la leo de inmediato. Se las llevan detenidos a todos en la letra A. En la B, golpean la patrulla. C, mujer, hace twerk. A la patrulla. Yo creo que la C. El twerk. Están conversando. Yo le voy a pegar a la gente en la casa. El twerking. ¿Cómo es el twerk? A ver que Ana Chocó... ¡Opa! Mira cómo lo mueve a Ana Chocó. ¡Abre la puerta! Yo creo que esa puede ser una opción. Sí, que... ¿La opción? La C. Tenemos petición. ¿Sí ganamos? Sí ganamos. A ver, ¿cuál? ¿Cuál la petición? 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 No, para mí no me retan. ¿Cuál la petición? No, tú estás soltero. Sí. Tenemos petición, sí ganamos. Si acertamos, queremos un twerk. Un twerk. ¡Un twerk! Un twerk. De los cuatro. 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 ¿Ok? Más o menos como eso lo que es. No estábamos viéndolo. Gracias, lo perdimos. Gracias, lo perdimos. Lo perdimos. Gachi, tú estás salvado. Ya, yo estoy salvado. No, porque es competición muy profunda, entonces digamos las cosas como son. Ya. Ok. Veamos, ya. ¿Con cuál se quedan? Con la C. Con la C. Con la C. Claro, te la suedo. Señor director, vamos a ver. ¿Es la C? No sé. Esa la vi. Ya, la multisugente, carabineros. Suerte, 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 suerte. Vamos, suerte, suerte, suerte. Arrega, arrega, arrega. ¡Cámonos! ¡Yo soy el auto, eh! ¡Ah, qué bien! Bien, bien. ¡Ganamos! ¡Tuerl, tuerl, 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 tuerl! Realmente reconocemos que nuestro equipo perdió, así que se viene el Twerk de Mandeola y compañía. ¡De los cuatro! ¡Lo he cortado fuego por poder! Chile cambió, ¿eh? ¡De los cuatro! ¡Yo ya lo hice! ¡Mira, mira qué parroquino y gato! ¡Twerk, tuerl, tuerl! ¡Twerk, tuerl, tuerl, tuerl! ¡Twerk, 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 tuerl, tuerl, tuerl! ¡Tuerl, tuerl, tuerl! ¡Listo! ¡Párenme! ¡Oye, se ve! ¡Saya pila! ¡Mi foto se manda solo! ¡Saya pila! ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo! ¡Ay, a pila! ¡Eres una doler en la pierna, wey! ¡Deberíamos haber perdido! ¡Oye! ¡Señor director! ¿Y qué pasa? ¡Oh! Nati, ¿vamos para el próximo? ¿Vamos para el próximo? Mira, un perrito. ¡Ay, chiquitito! Está escalando como una reja. Está como en un canil. ¡Uy! ¡Avota! Está como en mi casa. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver la opción. Vamos a ver las alternativas. Es un pequeño jardín infantil de Black. Alternativa A, salta a la reja. B, se cae de la reja. C, otro perro escapa. C, se cae de reja. Uy, no sé. O ese es que cuando vas a ir a la escalera, un perro la agarra y justo... ¿Por qué me pones ese guante? Ah, perdón. No es que me quería... ¿Qué fue ese año? Menos mal que no te pico un ojo. Sí, no más que no fui a la moto. Menos mal que no fue a la moto. Bueno, ¿quieren ver el video de nuevo? Ya, dale. Veamos el video porque es como la reja en la red los viernes acá. Mira. A ver. Se muere un poco, tranquilo. Ahí está. ¿Ya? ¿Tiene ritmo el perrito, ah? Sí. Mira, el perro... Se escapa, se escapa otro perro. Se escapa. Se escapa otro, se va otro, se escapa otro. Está difícil, Hugo. Está difícil estar. Sí, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Sí, sí, sí. Yo imagino ya de todo. Otro perro, otro perro. Otro perro. Yo pienso que se escapa. Otro perro escapa. Salta la reja. B, se cae de la reja. C, otro perro escapa. Señorita, C, C, C. C, C, C. ¿Qué dice el pape? Otro perro. No es el perro que está acá. Se cae de la reja. Yo creo que también que la sé. Muy bien. Estoy contigo. Mejor veamos y qué pasa. Vamos a ver y... ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Va subiendo, va subiendo. Es bien. ¿Ya? Vamos, perro algo. Vamos, perro algo. Vamos. Ay, no, 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 no. Sí, sí, sí. No, ¿qué le va a hacer? Toma. 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 Otro perro. Salud, 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 salud. Oye, más rápido que Black ese perro. Oye, esa historia está basada en hechos reales. Nos pasa siempre con Marcello. Y pasa por sobre mí. Oye, increíble, increíble. Saludos, muchachos. Saludos, güey. Saludos. Estamos lindos acá. Mira, Nati. Salud. Tenemos más videos, Nati. Es que es muy linda la casa. Felicidades. Gracias. Se me directó. Vamos. Vamos con el último video. Vamos a ver qué pasa. Un techo. ¿Y qué hay ahí? ¿Una pelota? ¿Qué? ¿Es un perro? ¿Es un perro? ¿Qué? Ah, yo lo viste. ¿Qué bueno? ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. Ah, entonces se lo sabe. No mostré mal video. A ver, ¿qué pasa con el perro? El perro salta al techo. ¿No es un perro? ¿Ve? ¿No es un perro? ¿No es un perro? Háganme caso, eh. Yo lo vi. Yo creo que no es un perro. Mucho de mí. ¿Cuál me van acá? No es un perro. No es un perro. A ver, veámoslo en un perro. Vamos a ver el video que es muy explicativo y la verdad que se entiende todo. Vamos, ahí está. Solo DJ Black ha visto este video en el mundo. Ay, a lo mejor no es un perro. Un view. Un view. No es un perro. Tiene una, un view, este video, y lo hizo DJ Black. ¿Qué? Yo lo vi. Es como una cara, pensaba, vuelta, no es, no es, no es, no es eso. Es que no se mueve. No es un perro. Nuevamente voy a leer las alternativas, dice, más o menos así. Alternativa A. No, no ha llegado, no fue a la vida. Se ha llegado. El merro salta al techo. B, no es un perro. C, se cae. Yo creo que es muy idóneo para responder la pregunta. Es un gato, es un gato. Me apuesto que es un gato. Yo creo que no es un gato. Si gano. Si gana y qué. No, mejor no. Ya, vamos. Oye, ¿tú te depilas ahí? Sí. A ver, ¿te depilas? Sí. ¿A ver? ¿Me depilo? No, pero paso la máquina nomás. ¿Paso la máquina? ¿Me hicieron o no? No, una vez pasé y me hicieron ahí. ¿No te hicieron? Es horrible. ¿Y por qué te depilas? ¿No te has pirutillado? Porque no me gusta el sudor de los pelos cuando hago deporte. Hago bicicleta todos los días, eh. Muy bien. 38 kilómetros diarios, no está mal. Ah, está súper bien. Señoras y señores, vamos a ver los concuerdos de una escalera. Y... ¿Qué pasa? Los concuerdos de una escalera. Espera, no, en bajar. Vamos, ¿qué pasa? ¿Eh? Ahí está. Es un perro, ¿no? Es una pelota, seguro. No. ¿Quién? No era un perro. No, un perro. ¡Un gato! ¿Un gato, vos? Vamos a hacer un gato. ¡Ay, porque no se ve bien! Mira, ahí se dio vuelta. Ahí se paró algo. Ahí está, vos. ¡Es un perro! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Ahí se ve la cabeza! ¡Es como los gatos! ¡Ahí se ve la cabeza! ¡Mira! ¡Vamos, ven, ven! No, es que yo soy Piti, pero ahora... ¡Mira, ahí está! ¡Ah, lo caché ya! ¡Tiene ganas de perro en su potito! ¡Tiene un perro en el poto! ¡Es un gato! ¡Es un gato! Esa es la cola. ¡Es un perro en el poto! ¡Ganaron! La cola es negra. ¡Es un perro gato! ¡Fijaos!